La gente llora cuando te llevan al campo santo Sabiendo que nada pueden hacer Por más que lloren y hasta griten El que se muere ya no te puede oír Ya no le llores, déjalo que se vaya Déjalo morir, que descanse en paz El que se muere ya no tiene regreso A este mundo ya no volverá Ya no volverá Déjalo que se vaya, ya no le llores Que descanse en paz Mario Linares La gente llora cuando alguien se muere Pues la conciencia no te deja en paz Por eso en vida, vela por ellos Así mañana no te lamentarás Ya no le llores, déjalo que se vaya Déjalo morir, que descanse en paz El que se muere ya no tiene regreso A este mundo ya no volverá Ya no volverá La gente llora cuando alguien fallece Y le llena de flores, el ataúd Si en vida no le diste una Ya muerto, ya ni las verás Ya no le llores, déjalo que se vaya Déjalo morir, que descanse en paz El que se muere ya no tiene regreso A este mundo ya no volverá Ya no volverá La gente llora, que descanse en paz